Y vos, nos protejas con tu manto, con tu manto salvador. Hombre, nombre, quiero alcanzar tu divina protección. Y su nombre, como ha grabado, en su pobre, en su pobre corazón. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh, Señora mía, Santa María, así como Dios Padre, por su impotencia, te hizo potentísima. Así yo te suplico que me asista en mi muerte, esplendiendo y quitando todo lo que me fuese contrario. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores. Es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios, te salve María. Llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores. Es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Oh, Señora mía, Santa María, así como el Espíritu Santo con su amor a ti lo infundió totalmente, así te suplico que te dignes darme para la hora de mi muerte la dulcedumbre del amor divino con la cual toda cosa amarga me sea suavísima. Amén. Dios te salve María. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María. Dios te salve, llena de gracia, la más bendita es María. Entre todas las mujeres El bendito es el frío del reto de tu piel Entre mis ojos Santa María, Padre de Dios Llegamos nosotros los pecadores Esa hora y una hora de nuestra muerte Ave Jesús Oración del día noveno Señor Jesucristo Que quisiste tener por madre a la más hermosa, limpia y perfecta de todas las criaturas Te suplicamos que nos concedan amar sinceramente a María Santísima, Nuestra Señora Y que procuremos invitarla y servirla todos los días de nuestra vida Tú queridas y reinas por los siglos de los siglos La ejaculatoria para este día será Que podamos alabarte Virgen Sagrada Y que seamos fuertes contra el pecado Todos Que podamos alabarte Virgen Sagrada Y que seamos fuertes contra el pecado ¿Quién causa tanta alegría? La concesión de María María es de Nicaragua La concesión de María Aplausos a la Reina del Cielo A continuación, verdad, vamos a rezar el Santísimo Rosario a Nuestra Madre Santísima Primer misterio Primer misterio glorioso La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra con el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Santa María Madre de Dios Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Santa María Madre de Dios Oye Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es un Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparano gran Señora Oh Virgen Santísima del Rosario no permitas que vivamos ni moramos en pecado mortal ni venial Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Santísima Virgen María tú eres mi madre la madre de todos nosotros los pecadores Sagrado corazón de Jesús y de María sé la salvación de la alma mía Que el Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Pues concebida fuiste sin mancha Ave María llena de gracia llena de gracia llena de gracia llena de gracia de gracia Ave María llena de gracia 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 llena de grac llenar de gracia, llenar de gracia, de gracia. Segundo misterio. Misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Todos digan Padre nuestro. Dános, Señor, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Que Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y unidad eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega, Señoras, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparano, Gran Señora. Oh Virgen Santísima del Rosario, no permitas que vivamos ni muramos en pecado mortal ni venial. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Sagrado corazón de Jesús y de María, sé la salvación del alma mía, que el Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ahorrora hermosa, una sin mancha, causa la alegría, la concepción que viva. Ahorrora hermosa, una sin mancha, causa la alegría, la madre de todos nosotros los pecadores. Ahorrora hermosa, una sin mancha, causa la alegría, la madre de todos nosotros los pecadores. Ahorrora hermosa, una sin mancha, causa la alegría, la madre de todos nosotros los pecadores. Ahorrora hermosa, una sin mancha, causa la alegría, la madre de todos nosotros los pecadores. Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparano, Gran Señora, oh Virgen Santísima del Rosario, nos permita que vivamos y moramos en pecado mortal, milenial, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores, sagrado corazón de Jesús y de María, sé la salvación de la alma mía, que el Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. A ti suspirán todas las almas, son verdes, estrella amada, estrella amada. Santísima Virgen María, santísima Virgen María, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, de gracia, llena de gracia, llena de gracia. Y causa tanta alegría, María de Nicaragua. María de Nicaragua. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Todos dicen Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros los reyes. Damos Señor hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Padre de todo mal. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor Espíritu. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la iglesia, gracias al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Sagrado corazón de Jesús y de María, sé la salvación del alma mía Que el rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la reina celestial Cuando ese valle perdido estaba Y no hay un remedio de tus entrañas De tus entrañas, entrañas Pues con un salida, pues con un saludo Pues con un saludo de tus entrañas La de María nos libre de todo mal Y no hay un saludo de tu tierra Y no hay un saludo de tu tierra Y no hay un saludo de tu tierra ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, María de Nicaragua ¡Viva María! Quinto misterio glorioso La coronación de la Santísima Virgen María Como Reina del Cielo, de la Tierra y de todo lo creado Padre nuestro que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la Tierra como en el Cielo Estamos hoy en su Padre, María Perdona nuestras ofensas Como también nosotros los amores que nos vemos No necesitas de la manifestación Y líbranos de todas las malas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros En la Iglesia Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Y bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Los pecadores Ahora y en la vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Los pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Los pecadores Ahora y en la vida De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Recibamos nosotros Los pecadores Ahora y en la vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparano, Gran Señora Oh Virgen Santísima del Rosario No permita que vivamos ni muramos En pecado mortal ni venial Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Santísima Virgen María Tú eres mi madre La madre de todos nosotros los pecadores Sagrado corazón de Jesús y de María Sé la salvación del alma mía Que el Rosario de María Se nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Para alabarte Siempre una gloria Donde esperamos Cantar victoria Cantar victoria Cantar victoria Cantar victoria Cristóñ... Cristóñ... parchmenta Cristóñ... ctar... Cu uğ mountaina Pois jeve sin mancha als porta Amor María Quien en alegría 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 Gracias. Que tú nos llevarás de tu mano hacia las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, alas el Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras casas como el Señor, y nuestra perdónamos a los hombres. No nos quedes ahí, no nos quedes así, no nos quedes así, no nos quedes así, no nos quedes así. Dios te salve María Purísima, Virgen Purísima, antes del parto por tu inmaculada concepción, alcanzando Señor a la virtud de la fe, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que la señora por nosotros, recalado de esta obra y en la obra de nuestra muerte. Dios te salve María, Virgen Purísima, durante el parto por tu inmaculada concepción, alcánzano Señor a la virtud de la esperanza, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que la señora por nosotros, recalado de esta obra y en la obra de nuestra muerte. Dios te salve María, Esposa Castísima, del Espíritu Santo, por tu inmaculada concepción, alcánzano Señor a la virtud de la caridad, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la señora por nosotros, recalado de esta obra y en la obra de nuestra muerte. Gracias, te damos soberana princesa, por todos los favores que recibimos de tu bendita intersección, y para más agradecértelo purísima señora, en esta tarde te decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y bien vibrando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada, pues ya nosotros son tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadoso, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la gracia y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía a la Santísima Virgen, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgenal, Madre sin corrupción, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Devoción, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afrigidos, Auxiliadora de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Bustos, Reina de las Vírgenes, Reina del Santo Rosario, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunto al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina de Nicaragua, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quita los pecados del mundo, Cordero de Dios, Que quita los pecados del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Oración a la Santísima Virgen, Oh Señora y Madre Nuestra, al terminar el resto de esta novena a tu Inmaculada Concepción, queremos consagrarte hoy nuestra familia, nuestro hogar, ya que somos tuyos, Madre de bondad, guíanos y defiéndenos de toda adversidad y pecado. Reina en nuestra casa, en nuestro corazón, en todos los hogares, en Nicaragua, oh clementísima, oh piadosísima, dulce Virgen María. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y tu socorro, haya sido abandonado por vos. Dios, animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a presentarme ante vos. No desolgas, Madre de Dios, mi súplica, ante bien inclina tu oído y atiéndela fervorosamente. Amén. Vamos a tener ahora. Bendita y alabada sea la Sacrosanta e Individa Trinidad de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien creemos, a quien amamos y de quien esperamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por tu infinita misericordia, bendita sea siempre Virgen María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas y nuestras necesidades, ante bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros y que seamos portadores de paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque digan lo que digan, María fue. ¡Gorda! 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 Ok, 155 de en el día, vamos a tratar a nuestra Virgencita, por eso aquí tenemos, todos por la cual nos acompañan para cantarles con mucho amor y devoción. ¡Gorda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Virgen! Buena iglesia sin María No es la iglesia de la vida Siempre recordando que todos ustedes Tengo que estar con mucho amor y devoción A nuestra Virgencita Que nos han venido en su corazón Hoy me inicia en presencia La Virgen de Concepción Que es viva la Virgen Es María la Blanca Paloma Como decíamos Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Traer la paz Centro de una blanca nube Es el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Tortuga Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Tortuga Y nos pareciamos un garagüense Somos licarabuelo Me llamamos madre, me llamamos madre Me llamamos madre, madre de bondad Me llamamos madre, me llamamos madre Me llamamos madre, madre de bondad Can pasty a rezar el rosario Hace arriesgar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores, por los pecadores Y a la blanca paloma María de Nicaragua Por los pecadores, por los pecadores Y a la blanca, y a la blanca 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 con Jesús y María, que viva la Virgen, que nos anima tanto, una iglesia sin María, no es iglesia todavía, siempre sin fuerza que viene que ustedes tienen en el corazón que se han tocado por la Terencita, les vamos a contar la buena contra la Virgen, que viva María, nos vamos a quedar con su paleritería, y nos vamos a visitar, a cantar con fuerza la Virgencita. ¿Quién causa tanta alegría, Concepción de María, Concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, Concepción de María, Concepción de María? Viva curada María, Madre de mi Señor. ¡Nunca pierdas tu mirada, De esa tierra amada, Que ha sufrido el dolor! ¡Purísima María! 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 Y viva la Virgen María de Nicaragua Y viva la Virgen Con hermosa que es María Desde Cris a ser primero Pues la mancha original No tuve tu ser de hecho De los dejadores La abogada fue el esfuerzo Tu eres la alegría Mi obra de Cristiano Pueblo Con hermosa que es María Desde Cris a ser primero Fue la mancha original No tuve tu ser de hecho Puede ser los dejadores La abogada fue el esfuerzo Oh María de Nicaragua Con hermosa que es María Con hermosa que es María Desde Cris a ser primero Fue la mancha original Mi obra de Cristiano Pueblo No tuve tu ser de hecho Nicaragua que es su pueblo Venta con alegría Vive los cielos y tierra La concepción de María La concepción de María La concepción de María La concepción de María Nicaragua, en tu pueblo, es cantar con la tierra. Nosotros en la tierra, somos de Dios de María. Eso, querido, ¿verdad? Convergamos a la anglicita. ¡Viva la Virgen! ¡A Dios reina del cielo! ¡No, no, no, para siempre! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso! ¡Adiós, reina! ¡Adiós, reina del cielo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, reina del cielo! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos y a todas Gracias en el nombre mío, por supuesto, de mi familia Y de nuestra Madre Santísima, agradecida porque me permitió Este primer año celebrar su día aquí en esta que ahora va a ser su casa también Y confío en el Señor que de ahora en adelante ya se va a quedar aquí Y año por año, si el Señor me lo permite, pues le espero igual para cantarle con amor y devoción a nuestra Madre Santísima ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que en causa tanta alegría! ¡Vamos a la Revolución de María! ¡Aguila de Nicaragua! ¡Gracias a la Iglesia! ¡Una Iglesia sin María! ¡No hay Iglesia todavía! ¡Una Iglesia! ¡Un cristiano sin María es un tonto todavía! ¡Sí! ¡Qué bonito, ¿verdad? Es una consejura cada año Y ahorita la que usted acaba de decir se quedó aquí grabado, claro, en el cerebro ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Un cristiano sin María es un tonto todavía! ¡Es un tonto todavía! Así que apríndanse para el año que Dios nos permita, ¿verdad? A la familia de acá también, que el Señor y la Virgencita permita que también vuelvan a ser el año que venga La Purísima y que todos ustedes vuelvan a regresar ¡María de Nicaragua! ¡Viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Hemos terminado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!